En las últimas horas varios miembros del gobierno ucraniano se han unido al presidente Zelensky para agradecer las muestras de apoyo político, las declaraciones que llegan desde la cumbre de Madrid pero también para recordar que eso no es suficiente para ganar la guerra, que además es necesario que continúen los envíos de armamento y el apoyo logístico. Zelensky también ha dicho que este nuevo orden mundial es fruto de la invasión rusa y que la alianza saldrá más unida que nunca. En el plano militar los ucranianos han conseguido expulsar a los rusos de la isla de las serpientes en el Mar Negro. Sin embargo, el Lisi-Chans en el Donbass pierde en terreno.